Amanda Miguel también anduvo en los Grammys, ahí anduvo mi Amanda Miguel, dándolo todo, y resulta que, pues, le preguntaron, obviamente, porque, pues, hace poco tiempo, realmente, no, ni un año de la muerte de Diego Verdaguer, ¿no?, del compañero de su vida. Y entonces ella dice que la música y el trabajo, el estar creando, el estar sacando nuevos sencillos, apoyando la voz, la carrera de mi esposo, el legado, nos sentimos muy ocupadas, ¿no?, han hecho una gira por los Estados Unidos, de hecho, dice, me siento reconocida por el tiempo y la dedicación que le di a mi carrera, y por supuesto, esto lo comparto con mi esposo Diego Verdaguer, yo vengo con el corazón roto, pero feliz, porque no queda otra más que, aunque estés con el corazón roto, le eches muchas ganas para seguir adelante y no te dejes caer. Esas son las declaraciones, después de casi un año de la muerte de Diego Verdaguer, de su viuda Amanda Miguel, sigue con el corazón roto, pero también sigue con la disposición de seguir creciendo y de seguir cantando, pues, obviamente, en homenaje a su marido. Pues yo creo que su gran amor es la música, ¿no? La tiene desde antes de conocer a Diego Verdaguer, entonces, pues, eso no cambia jamás. Sí, ¿te acuerdas que fuimos al auditorio a ver a Gloria Trevi en marzo? Y ahí reapareció, o sea, era todavía, era como dos meses después, ¿no? Y reaparece y el Auditorio Nacional se cae cuando ve a Amanda Miguel entrar a cantar las pequeñas cosas con Gloria Trevi. Gracias.